Música Música Yo no tengo a mi padre, mi padre que sufran mis penas, cuerpo no soy, solo tengo tristeza y partida en el alma, que fue el dolor de fallar a una mujer, una mujer buena, que me viene el vacío tan grande que ellos me van. Música Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera, yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera, vuelve nuevo y en la vida, el mundo ignora mis penas, y voy llorando en silencio, y esta terrible condena. Música Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera. Música 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 Música